Hola Davor, muy buenos días. Efectivamente, fue 10 para las 8 de la mañana que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ingresó a donde estamos nosotros, a la delegación presidencial de la Araucanía, para sostener un encuentro con autoridades policiales, específicamente con el general director de Carabineros, también con la policía de investigaciones. Todo esto en el marco del comité policial que se realiza cada semana para abordar los temas importantes que se desarrollaron, que se efectuaron durante la semana, en este caso es en la región de la Araucanía, producto de, como tú lo decías, la visita del subsecretario acá a nuestra región para seguir con este proceso de diálogo que ha señalado ya el gobierno de Gabriel Boric y que comenzó ya la semana pasada con la visita de la ministra del Interior, Esquia Sitches. También este comité policial se estaría abordando lo que es el término del estado de excepción. Recordemos que luego de haberse mantenido por al menos 5 meses, se finaliza este decreto que permitía el patrullaje de las Fuerzas Armadas acá en la macro zona sur, apoyando las labores también de Carabineros y de la policía de investigaciones. Por lo tanto, no solamente se aborda los aspectos fundamentales que ocurrieron en temas policiales durante la semana, sino que también cómo finaliza este estado de excepción en la macro zona sur, cómo queda la Araucanía, cómo la recibe ya el nuevo gobierno sin el patrullaje entonces de las Fuerzas Armadas. También se ha dado a conocer en su visita el nuevo plan de seguridad que tiene el gobierno para la macro zona sur, el que incluye en parte inyección de recursos, también mejorar a Carabineros en términos de tecnología, mayor equipamiento y por supuesto estar en estos encuentros con las autoridades locales, también con el gobernador regional, Luciano Rivas, en donde se reunió ayer por la mañana y reiteró también en un punto de prensa que el gobierno está dispuesto al diálogo, independiente de los ataques que han ocurrido, como ustedes ya saben, cuando vino la ministra Iskia Sitches, hubo un incidente en la comunidad de Temuco y Cuy, ella no logró ingresar para reunirse con Marcelo Catrillanca, el padre de este joven asesinado en 2018, por lo cual debió ser retirada por personal policial y llevada hasta el municipio de la comuna, en donde finalmente se logró reunir entonces con el padre de Camilo Catrillanca. Bueno, algo similar ocurrió en la Araucanía, cuando llegó el subsecretario del Interior, ocurrió un atentado, un ataque incendiario ya en la provincia de Mayeco, específicamente en Victoria, en donde se quemaron dos maquinarias forestales y hubo un lienzo alusivo a la presencia entonces de la autoridad acá en la región, refiriéndose a los dichos del subsecretario de que no hay presos políticos mapuches acá en la Araucanía, a diferencia de la ministra Iskia, quien señaló que sí lo habría. Bueno, es una controversia que ha generado diversas opiniones, tanto en el Congreso, en el Gobierno, como en los parlamentarios acá de la zona. Se le consultó también al subsecretario nuevamente si a su parecer hay o no hay presos políticos mapuches, a lo que él no se refirió como tal, pero sí dijo que no hay presos de conciencia, cambiando un poco, digamos, estas palabras. Bueno, lo que está ocurriendo hasta ahora de la mañana entonces al interior de la delegación presidencial es que se está desarrollando este comité policial con carabineros y también con la Policía de Investigaciones para abordar entonces los temas fundamentales que ocurrieron durante la semana, los incidentes que hayan ocurrido a nivel país, no solamente acá en la región, hay que mencionar eso. Y abordando, por supuesto, lo que es ya el término de este estado de excepción a eso de las 23.59 horas, deberían retirarse entonces todas las Fuerzas Armadas que están patrullando acá en la macro zona sur. Durante la tarde igual van a haber actividades en Angol, por ejemplo, donde va a sostener encuentros con actividades económicas y también con los alcaldes. De hecho, el día de ayer el subsecretario, luego de haberse reunido con el gobernador regional, Luceno Rivas, fue hasta la comuna de Vilcún, en donde sostuvo un encuentro con el alcalde subrogante de la comuna y también con los alcaldes de Cautín. Luego de eso fue hasta Nueva Imperial para también tener encuentros con jefes comunales. Recordemos que el gobierno está realizando un intenso trabajo con las autoridades comunales, con cada comuna de nuestra región, producto de la situación que se está viviendo acá en nuestra zona. También se dirigió después hasta Temuco nuevamente para sostener reuniones con Loncos, en el municipio de la comuna, en donde se espera también que se haya encontrado con Roberto Neira, el alcalde de Temuco. También va a estar en Padre de las Casas, en donde se va a informar respecto a un estadio intercultural promovido por comunidades y se espera que también esté el alcalde de la comuna, Mario González. Son algunas de las actividades que se han llevado a cabo acá en Temuco durante esta visita del subsecretario del Interior. Visita que acá en la Araucanía se va a mantener hasta el día de hoy. Se espera que el lunes incluso llegue a la región del Bío Bío para seguir con este proceso de diálogo. Entonces, que ha mandado el presidente Gabriel Boric. Recordemos que la región de la Araucanía, según lo han señalado las autoridades, es una región prioritaria para el gobierno para abordar este denominado conflicto y ya empezar a trabajar en lo que es el nuevo plan de seguridad, cuando ya termina entonces el estado de excepción, luego de haber estado por más de cinco meses. Nosotros nos vamos a quedar atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos minutos, también a las palabras que pueda emitir la autoridad de gobierno y, por supuesto, a lo que pueda desarrollarse durante el día, también en la visita a la provincia de Mayeco y en otras comunes acá de la región de la Araucanía. Claro, Catalina, vamos a estar muy atentos a lo que sucede ahí en la Araucanía con las actividades del subsecretario y también con el retiro de las Fuerzas Armadas que recordemos desde mediados de octubre estaban presentes ahí en la región de la Araucanía, pero el gobierno ha decidido no renovar este estado de excepción y hoy se produce ya el repliegue de las fuerzas militares. Volvemos contigo más adelante ahí al sur de Chile. Que estés muy bien.